Ambos son teléfonos inteligentes. Los dos tienen pantalla táctil. Uno tiene una cámara de más de 10 megapíxeles. El otro, también. Ambos cuentan con lector de huellas digitales. Y con reconocimiento de voz. Pero solo uno hace que la gente acampe más de tres días esperando su lanzamiento. ¿Por qué? Por su diseño, comunicación y gestión. Justamente las nuevas carreras de Cybertech. Porque la tecnología dejó de ser solo tecnología.